Va, van a entrar, van a entrar, entraron al supermercado Ahí está acabado, está acabado Segundo UAV señores Si, mira a ver si rotes a casa esta vez No hombre, vamonos ya para la zona Vamonos por el punto, vamonos por el punto mage ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tenemos el chance! ¡Tenemos el chance! ¡Vámonos al punto, Majen! Majen, vámonos al punto ¡Vámonos al punto! Pongan otro... ¡Uh! 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 ¡No hombre! ¡Hay más! ¡Pasmado! ¡Hay más! ¿Cómo vamos a hacer solo ellos? ¡Allá! ¡Allá subamos! ¡Ve! ¡Aquí ve! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡El chile la cagó! ¡Ey! ¡Mira! ¡Yo tengo máscara! ¡Yo tengo máscara! ¡Ey Nero! ¡Ey Nero! ¡Yo no tengo máscara! ¡Máscara! ¡Mira siguiendo, Majen! ¡Vaya! ¡Aquí estamos bien! ¡Aquí estamos bien! ¡Aquí estamos bien! ¡Puta! ¡Me cabe uno! ¡No! ¡Pero me cabe uno! ¡Pero te bre! ¡Pero te bre! ¡Aquí están siguiendo! ¡Aquí están siguiendo! ¡Puta! ¡Mira! ¡Ave! ¡Se lo apoyan, Majen! ¡Ave! ¡Por defender a Ricardo, Majen! ¡Nero! 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 ¡Bajo! ¡Puta! ¡Ahí está teniendo dope! ¡No! ¡No! ¡Para allá! ¡Nero! ¡Nero! ¡Arriba! 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 ¡Ay! ¡Tú gustas! ¡A la bajas, no! ¡Tira! ¡Tú gustas lo bojón allora! Estamos bien, seguimos, seguimos, seguimos en punto Tranquilo, tranquilo Uy, la gran Ustas, qué loco, negro Ustas, me vano Ya te lo diste, negro, es más, ya te lo diste No, despabilate, lavate la cara, por favor Más, negro, te caíste, se cayó el negro, cambia de arma No, y por qué Se cayó Cerote Yo ni armando, más Dios mío, Dios mío con el negro, más Yo creo que lo voy a perder, más Vamos, ve más, ya sabes Usa el oído, negro Me lo di, me lo di Buena cabrón Purata negro Que queda uno por aquí Ahí viene, ahí viene Ganamos Puta, ganamos Y chele en la palma de mi mano, cargado Me duele, cabrón, la muerte se lo latí La risa de Valevo Ah, 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 ah ¡Gracias por ver el video!